¡Exclusiva! Señor, en el cielo, por favor, escúchame Señor, y yo, no me perdí No soy mi reguera, no me mía, no me gustó No me gustó, no me gustó, no me gustó El sol, me va rechazar cada día De tanta alegría, su partida Pero no puedo, ya, ya, ya Es imposible, no olvidar más No sufras, no sufras Con cedadito y amor, para toda la guitarra del sur Y me borracho cada día más Dice Y me borracho más cada día Tratando de olvidar, exclusiva Pero no puedo, ya, 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 ya Es imposible, no olvidar más Proposición exclusiva Solo para ti Éxitos Nación de que yo soy, del corazón del Inazúr Y para Diego Y todos ustedes queridos, que les arrepenten esta noche Señor, los cielos, por favor, escúchenme Y yo, que me beso, que me llena, pero mi vida te gustó Porque soy, que no, que me beso, que me abarrachaba Pero mira, yo tengo que olvidar su partida Pero no puedo evitar, no, que me abarras Que siempre estoy en el, que me olvidar Y me emborracho mal, que me olvidar Y me emborracho mal, que me abracho mal, que me abracho mal Y me emborracho mal, que me abracho mal, que me abracho mal Y me emborracho mal, que me abracho mal, que me abracho mal Y me emborracho mal, que me abracho mal, que me abracho mal Y me emborracho mal, que me abracho mal, que me abracho mal De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Muevelo, muevelo, que rico Muevelo, muevelo, sabroso Muevelo, muevelo, pero que rico Oye, que rico Muevelo, sabroso mi amor Y aquí te echo Ríos Y lo disfruten esta noche Para Roger Salazar Siempre presente Mucho cariño Me emborracho a llorar A recordarme este amor Y después a pensar Que será de los dos Otro da la tu piel Y no lo voy a detener Si no era para mí Para mi amor Yo sé que tú, yo sé que tú En cada beso Te acordarás de mi amor Yo sé que tú, yo sé que tú En cada beso Te acordarás de mi amor Vuelve, va, va, va Vuelve, va, va, va ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!